Los gráficos están trabajados. Ahora, hubiese ayudado mucho que hubieseis puesto a un equipo con un cuadradito y a otro con círculo. Pero aunque sea atacante, es para que haya mejor visualización. Oye, ¿sois cuatro en el equipo? ¿Y quién es el que hoy quería...? No, pero está malo. Está malo, ¿no? Está malo. No, es verdad, es verdad. Ya. Vale. Pues lo que iba a decir, que no me he aclarado muy bien por qué ponéis esos objetivos tan raros. ¿El objetivo meta es, de este juego, tratar de golpear el larguero con el balón de oro? ¿El que hace eso gana? Sí. Directamente. Vale. Pero hay otra cosa. Ya, ya. Pero tal y como lo habéis puesto, lo habéis puesto como objeto. Aunque, ahí habéis puesto los objetivos meta son, y por cierto, no lo pongáis así. Los objetivos meta son, y luego, el objetivo meta de este juego, motor, trata, no. Directamente. Infinitivo. Y lo mismo, los objetivos de consecución, pues, golpear con el balón al equipo rival, tal, parece que está más o menos aceptable. Me gusta lo de la letra así grande, y no sé por qué habéis resaltado el fondo ese cuando se pueden poner sin fondo, uno lo habéis puesto con fondo blanco, otro sin fondo blanco, los logos, no sé. Bueno, pero los gráficos sí están más o menos aceptables. Y calificaciones y eso, está ajustillo, pero está bien. Los gráficos sí me han gustado, pero lo de los cuadraditos, el otro. Venga, empezad. Bueno, nosotros vamos a jugar una especie de rugby con un balón prisionero. Vamos a dividir, vamos a hacer dos equipos, ¿vale? Y hemos dividido allí el campo en tres zonas, ¿vale? Está la zona 1 del equipo azul y la zona 1 del equipo rojo. Después la zona 2 del equipo azul y del equipo rojo. Y después la zona 3 que es conjunta, ¿vale? Es un balón prisionero. Pues el azul, cada equipo va a tener 6 balones. El azul tiene que darle al rojo, ¿vale? ¿Qué hago yo si le doy a un rival? Yo avanzo a la zona, estoy en la zona 1, avanzo a la zona 2, ¿vale? Si me dan, tengo que retroceder, ¿vale? Entonces, si le doy dos veces seguidas, o sea, avanzo a la zona 2, a la zona 2 y después a la zona 3. En la zona 3 me voy a encontrar un balón que se llama el balón de oro. Con ese balón, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cogerlo y sin que me den, a mí no me pueden dar nunca, lanzarlo e intentar darle al larguero de la portería. En el momento en el que alguien haga eso, el juego se para y ya ha ganado alguien. Como eso es muy difícil, también se puede ganar de otra forma, que cuando se acabe el tiempo, vamos a contar, hay dos árbitros, cada uno en un equipo, y vamos a contar cuántas veces un equipo le ha dado al otro equipo. ¿Vale? ¿Os habéis entrado más o menos? Sí. Vale, después hay otra regla, como el balón prisionero. Si a mí me la tiran y yo la agarro de primera, cuenta como si yo hubiese dado, es decir, yo avanzo una zona y mi rival el que me la tiró retrocede una zona, ¿vale? Y otra cosilla más, la última. Vamos, rápido el balón. Y me lo lanzan, yo puedo rechazar el balón dándote, ¿vale? Vale. Pues venga, dale, caña rápido. Espera, espera, espera un momentillo, porfa. Uno, dos, 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 uno, dos. Voy, voy, que estoy seca. ¿Qué pasa? ¿Qué? Es que está seca. Sí, seca. Oye, has dicho que tú eras de los Agustinos. Y corriste o no corriste algo. Yo puedo hablar en el sexto que tiene partida. Estoy montando la carrera. ¿Por qué? ¿La corriste tú? La suelo correr todos los años, pero desde hace dos no, porque es que me jodí la rodilla. Ah, ¿qué sí? La tengo jodida la rodilla y ya no. Porque yo pensaba que era una carrera chica, pero vamos, un pedazo de carrera. Está chica, está chica. Ah, que lleva 18 años. Sí, sí, sí. Llevamos dos. Oye, pero empezad ya, lo que sea. ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Quitad el material! ¡Venga!